Lo que yo no veo es la correspondencia, digamos, entre la peligrosidad y la enorme capacidad de los globalistas de dañar y las respuestas políticas que contrarresten ese fenómeno. Porque salvo Trump, por ejemplo, yo no veo fuerza y escasísima fuerza, por ejemplo, como las de Vox de España, es que hasta incluso todavía no se ha asumido el debate plenamente. Esta gente de Marine Le Pen, por ejemplo, no asumió la lucha antiglobalista como tal. O sea, como pasa como por debajo de la mesa, como si fuera la discusión de hace 10 o 20 años atrás, una conspiración allí, digamos, no asumida. No, resulta que el único que ha entendido a fondo esto es Trump, que ha entendido las, como se llama, las dimensiones últimas del problema y ha buscado alianzas gubernamentales para evitarlo o para contrarrestarlo o para prever que si ese es el dominio mundial futuro, entonces hay que preparar fuerza que los contrarresten. Él se quedó a mi camino, no por hablar más de él, quizás no tenía la suficiente claridad del tema. Pero, ¿quién encabeza esto a nivel mundial? China, se decía que China, pero China no la veo yo de protagonista de la lucha de los globalistas. China está afectada también por el globalismo. Y Putin también, y de Rusia, pues. Pero donde pareciera concentrarse el asunto es lo de Ucrania y su guerra. La guerra de Ucrania está animada por todas las potencias disolventes de Europa y a nivel mundial y por el globalismo como tal. Y este tal Zelensky es una fuerza visible de lo peorcito, ¿me entiendes? Del mundo de las mafias y del mundo de los grandes grupos de conglomerados mediáticos y de la dictadura mediática y de los progres y de las fuerzas. Pero con eso no tiene que haber signos. Tampoco es cierto que podamos decir que hay una sociedad determinada empujando aquello. Sino que es un acuerdo medio raro de potencias, del izquierdismo, de sindicatos, de burocracias en Europa occidental, quiero decir. Y a nivel mundial los sigüises de estas potencias, ¿no? Y vemos entonces una guerra que, ¿qué es lo que quieren? ¿Prolongarla indefinidamente? Un tema que podía estar circuncrito a una fractura de la parte prorrusa, de los prorrusos de Ucrania. Y ahora quieren transformarla en una guerra de, no sé, de 10, 20 años para reventar finalmente la capacidad rusa y por ende la capacidad china de hacer contrapeso a Estados Unidos. Pero Estados Unidos a su vez, ¿qué es lo que busca? No vemos sino los factores del armamentismo, de inventar factores de guerra y de estimular factores de guerra para vender su porquería mortífera. Pero no hay ahí una propuesta comercial o de cohesión política detrás de una nueva bandera de libertades, ni mucho menos. Es una mezcla de las locuras de todos los... Parece que se hubieran mezclado todos los locos y se han puesto del lado de un bando. Y ese bando es el de este señor, el hijo del nazi, este suave, que es el que comanda el Foro Económico Mundial. Por ejemplo, se asociaba a Putin y a Trump con ellos. Ni Trump ni Putin están en ese bendito foro ahora, porque se han ido. Que yo sepa, Trump no es alguien con el que se identifican las banderas del Foro Económico Mundial. La gente puede creer que estamos dilapidando tiempo inútilmente hablando de cosas que nadie entiende o nadie quiere entender o de cosas que no se han bajado a tierra. Pues mire, parece que las cosas son más aterrizadas de lo que uno se imagina. Colombia es una... En estos cuatro años y los cuatro años de... Los ocho años de... ¿Cómo se llama? De tal... Son ya doce años de política del globalismo. Y mire dónde llevaba Colombia el globalismo. O sea, esto es el globalismo en Colombia, que lleva entonces a una victoria de Petro, aliado con el parro armado a nombre de... de entreprisos a poco más de la vida de Petro. Más allá devinga branding, IAN persaña